hola qué tal mi gente mixblood bienvenidos a un nuevo vídeo está animada está animada a verla bueno hoy quería hacerle hablarle bueno vamos para parández que se llama esto Kursh y Citruy vamos para Kursh y Citruy no sé si lo pronuncie bien es un que es una área donde hay sólo hay calabazas porque ya cuando estamos aproximando al mes de octubre a la gente va mucho a vamos a bajar un poquito al aire que se van a quedar escuchando ahora la hora cuando vamos está lleno de calabazas y en estos tiempos la gente va compra sus calabazas las adorna ya después las pone afuera de su casa o ya cuando está llegando el mes de halloween ve la fecha de halloween unos días antes van y yo creo que es más es mejor en ese tiempo hoy era más un día nada 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 de un lado pero resultó este plan también quería mostrarles quería mostrarles la calidad de cómo grababa esta cámara Esta cámara la compré por la aplicación de Wish Que la pueden descargar en su móvil La compré por el precio de... Estaba como en $45 dólares Más el tag salía como en $50 Pero ahí me salió en total casi como en $100 dólares Pero porque yo la compré con todo Con todos los juguetes La compré con el coso para ponérmelo en la cabeza Es como un reloj que usted se lo pone en la mano Y pone si tiene la cámara acá en la cabeza No tiene necesidad de estripar el botón de la cabeza para grabar Sino que simplemente estripa el botón que tiene el relojito en la mano Y empieza a grabar solo De ahí mismo lo para También puede tomar fotos de ahí mismo Entonces voy a... Hoy está haciendo un buen día Y voy a poner a grabar la cámara en 4K Y les voy a mostrar a ver Es una cámara a tan bajo precio Es una cámara grabada de calidad Graba como las cámaras caras Y entonces nos fuimos ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno mi gente ahora estamos grabando con la cámara la amarillita en 4K Pueden ver la definición La cámara tiene un ángulo de 320 o algo así No me acuerdo bien Pero tiene un panorama muy bacano Aquí podemos ver las clases de calabaza que hay Tenemos las calabazas pequeñas que son estas Tenemos la calabaza barrosa que es esta Tenemos esta calabaza Hay muchos muchos estilos de calabazas Por ejemplo esta por ejemplo esta Ahí está esta también que es mitad verde y mitad del color normal Yo tengo una pescada Está esta Esta es un poco rarita Hay de todas las formas que usted quiera Miren esta lo bonita Parece eso de esas películas Estas ya son calabazas Estas son largas pero verdosas Deben de pesar un parado Eso debe de pesar por ahí unos 8 kilos Esta esta que es de color rosadito Bueno no había visto bien y hay una gran variedad de calabazas Pero aquí está el nombre Por ejemplo miren esto vea Esta verde que se encuentra acá Esta calabaza Se llama Guatemala Blue Esta que es así como Bueno no hay de esta Esta es gigante Pero es como así en esta Pero enroscadita Se llama Boston Marrow Esta verdecita Esta verdecita Que podemos ver acá Se llama Jarradal Esta enroscadita se llama Nexpunky Jarradal 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 Jörg Jarradal Gracias por ver el video 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 Compramos unas donas de calabaza Aquí las pueden ver Vamos a probarlas A ver que tal son Son buenas No saben ni a calabaza Tienen un sabor más Como si lo mezclaran la harina Con un puro puro queso Así sabe todo rico Y las cositas blancas La harinita Le hace a ver como el sabor Dulce Muy bueno Muy rico Los churritos de calabaza Ahora mi gente Nos vamos para allá abajo Que cuando vendíamos para acá Encontramos un río muy bonito Y entonces vamos a ir Y vamos a hacer unas cuantas tomas En 4K Bueno mi gente Nos encontramos por acá Escuchen el ruido De el río Se puede bajar por acá O podemos seguir este caminito Vamos a seguir este camino Hasta allí A ver que es la que hay ¡Gracias! 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 Bueno aquí nos encontramos En la cascada Miren ¡Gracias! 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 Bueno mi gente Mixbloss Hasta aquí culmina este video No olviden que si te gustó Dale like Suscríbete al canal Si no lo has hecho Estamos en Viajando por Canadá Papi Si quieres que te salude En algún video Deja tu comentario En el próximo video Lo haré No olviden Seguirme como Mixbloss En Facebook Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!